Música Me estoy buscando y no te cuento Estoy cansado de esperar Estoy esperando y no te cuento Vas a ponerme en mi paz Me estás rondando por el robo Voy a salirme a buscar A buscar y tú saliendo a tu encuentro Y la risa empieza a flotar Muchachos, no pierdas la jerarca Ramón, ya está por llegar Muchachos, no, no desesperen La bolsa está en la puerta de mi hogar Ahí viene el amor La alegría de mi alma Ahí viene el amor Con la vida en tu mirada Vamos, que nos da caída Ahí viene el amor Mi pasito canta y lento Ahí viene el amor Bajo 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 Muchas personas sufren la inspirancia, vamos, ya estamos Muchas personas sufren la inspirancia, vamos, ya estamos Muchas personas no lo desempeñen, vamos, la alma a la puerta de ropa Hay bien el amor, la alegría de mi alma Hay bien el amor, la buena vida en su vida Hay bien el amor, la alegría de mi alma Hay bien el amor, la alegría de mi alma Hay bien el amor, la alegría de mi alma Hay bien el amor, la alegría de mi alma Un coche, nosotros somos descarados, un coche de la batería Juan Ramiro, Conti, el teclado, Alan, guitarra Es un muchibajo, Madrid, segunda guitarra Y yo, Nico, los poches, donde quieran, la voz Gracias a todos, gracias en serio Vamos, Bibi, chavo Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Gritiendo algunas veces tus palabras Llegando esperando en tu lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo en toda parte A veces yo no puedo, pero quiero ganar En tu cantaje La alegría que me da Siempre yo te sigo en toda parte A veces yo no puedo, aunque no te veo Pero yo, no te quiero ganar No te quiero ganar Ya Ya Y el rato que no me agarraba un ritmo Con el ritmo de señal La única verdad Aunque no quiero, no quiero pegar Tengo su suyo, aniquilando la pared Tu hijo de perro en la realidad A ver conmigo Siempre estoy en vivo en todas partes A ver si no puedo, pero si no habrá de un hijo La alegría que me da La alegría que me da Siempre estoy en vivo en todas partes A ver si no puedo, aunque no deseo, pero yo No quiero, pero no No quiero, pero no No quiero, no quiero, no No quiero, no quiero, no quiero Que yo no puedo, pero si no habrá de un lugar No habrá de un lugar, no habrá de un lugar No habrá de un lugar, no habrá de un lugar No habrá de un doggo Siento todo lo que me pega, estaba realizado No habrá de un lugar No habrá de un lugar, no habrá de un lugar No habrá de un lugar No quiero comenzar La última Siempre estoy en vivo en todas partes A ver si yo no puedo, pero si no habrá de un lugar La alegría que me das Yo te pido a todas partes A ver si yo no puedo Aunque no lo entiendo Te quiero desviar